Lo bueno en esta vida cuesta Mas no le pongas un altar Luego das la espalda la catástrofe va a comenzar Rasas al vacío y pides que todo sea un poco más fácil La luz que está al final del túnel ya se está por extinguir Y como se extinguió la mía en la mitad del mes de abril Raso al vacío y pido que el golpe sea un poco más dulce El tiempo nunca va a regresar El tiempo nunca corre al azar Pero no, por eso Puro, puro de amor No anestesia al alcohol Entendile el farol Que alumbra mi dirección Lamentable misión Enigma sin solución Soy aquel perdedor Con cara sin expresión El tiempo nunca va a regresar Todo esto es lamentable Ya se apagó mi luz Pero a oscura sueño que en mi cama estabas tú No, por eso No tenemos a alguien No es alguien que no tenemos No, por eso El tiempo no se vende en bazar Solución, soy aquel perdedor Con caras y la extrusión Para andar del balcón Me centrará en razón No es que tenga valor La caída es peor Lamentable error Le pondrá tensión Si soy ese cabrón Con propia conversación Y tú nunca vas a regresar Y tú nunca vas a regresar